Estamos esta mañana con Antonio Mercader, Esteban Valenti, Benítez Artú y Carlos Ramela de regreso. Vamos a ir recorriendo otros temas de la agenda nacional. Por ejemplo, el paro de inspectores de tránsito de la Intendencia de Montevideo ya alcanza las dos semanas de duración. Y no está claro cuándo se termina. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Pregúnteme a la gente que está disfrutando acá de una libertad. Bueno, digo, la ciudad se ha convertido en un caos en muchos momentos, ¿no? Además, a mí me llamó mucho la atención los primeros días que los semáforos, como por arte de magia, se rompieron las primeras 48 horas. Como diciendo, se necesitan inspectores. Y también me preocupa qué va a pasar cuando los inspectores vuelvan, si van a volver hambrientos de poner multas o no. Pero, hablando más en serio, creo que una vez más se prueba aquí la postura de esta Intendencia Municipal. Siempre tan abierta, siempre tanto delante. Y siempre cediendo, va a terminar cediendo como le ha cedido a todos los pedidos de la gente de ADEOM, sea por los inspectores, sea cualquier otro sector, es una Intendencia que recauda 600 millones de dólares al año por materia de impuestos. Es una barbaridad por la cantidad de habitantes que tenemos. 600 millones de dólares al año, más las ayudas que recibe el gobierno central, más otros ingresos que tiene. Lo que devuelven servicios es mínimo. Y aquí hace 20 años que no se hace una obra importante en Monterrey. La más importante, el corredor Garzón, ha sido un fracaso absoluto. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la plata va a los funcionarios. Y siempre tenemos el problema de ADEOM insaciable, pidiendo, reclamando. Y finalmente la Intendencia, que se hacen un poco los fueres, cediendo. Al final, cede. Bueno, yo no formo parte del gobierno. Tengo una visión a veces muy crítica. Justamente hoy tengo una columna en ese sentido. Ahora voy a decir claramente, yo estoy seguro que la Intendencia en este conflicto no va a ceder. Porque no se está definiendo si tiene derecho... Ha seguido siempre. No, no, no. Déjame... No va a ceder. Y creo que no lo va a hacer porque lo que se está definiendo no es solamente el absurdo de que funcionarios pretendan de que no entren otros funcionarios a sucubrir los sábados y domingos, sino que se siga distribuyendo las horas extras, que ese es el fondo de todo. Y por lo tanto siguen ganando sueldos muy altos, muy altos, que van entre 30 y 50 mil pesos por mes. Sino que además se está definiendo quién gobierna la ciudad de Montevideo. Si la gobierna ADEOM, o sus diversos componentes, o si la gobierna la Intendencia. Acá está el tema de los informáticos, hasta el tema de la basura. Acá está el tema de... Porque cualquiera de esas cosas pasa por lo funcional. Y es un momento muy delicado para la Intendencia, para esta Intendencia, porque es el momento en que tiene que empezar a redondear una serie de resultados de su gestión para presentarse a la próxima instancia electoral, ¿no? Yo en esto apoyo absoluta y totalmente la postura de la Intendencia, mientras se mantenga firme. Mientras, y lo va a hacer. Yo estoy absolutamente convencido de que lo va a hacer. Mientras tenga claro que la prioridad absoluta en esto, y esto es una visión ideológica, no es el funcionario, que es un servidor público, o tendría que serlo, sino que son los montevidianos. Voy a terminar también con una broma, ¿no? Yo creo que es una de las huelgas que la gente pediría a grito que se extendiera por los próximos 33 años. Yo creo, sin duda, que la Intendencia ya es una vergüenza nacional. Eso no cabe duda, ¿no? Lo que surge hoy en los diarios de todos estos jerarcas que en los últimos tiempos han sido removidos, o se les ha pedido la renuncia, algunos de ellos sumariados, otros con grandes cuestionamientos en su gestión, pero que inmediatamente recibieron cargos nuevos que se crearon, también naturaleza jerárquica con sueldos iguales o mejores a los que estaban cobrando, demuestra que la Intendencia es un club político, la Intendencia dejó de ser... Totalmente en contra de eso, ¿eh? Sí, sí, estoy hablando de... A ver, la información para... No digo que sea un tema nuevo de ahora, es de la historia uruguaya, quizás. Paso a la información previamente para los oyentes que no la han visto. Menciona, por ejemplo, el caso de María Urruzó, la exdirectora de la División Comunicación de la Comuna, una resolución de la Intendenta Anolivera, la designó como directora de proyectos especiales, una nueva área ligada a la división que dirigía a su remoción. Algo similar ocurrió con el exdirector del Centro Coordinador de Emergencias, Daniel Soria, a quien se le iniciaron tres sumarios sucesivos por irregularidades, y finalmente fue removido del cargo para ocupar otro. Otro jerarca vinculado al área de limpieza fue también removido a un área creada con el cometido de monitorear el sistema de contenedores. Lo mismo ocurrió con la exdirectora de Artes y Ciencias, Ana Gnobel, de quien dependía el zoológico y el sistema de museos, a la que se vinculó al programa Barrio de las Artes. Si hubiese cierta autocrítica y cierta dignidad a nivel de gobierno, los propios ediles frente a Amplitas tendrían que llamar a la Intendenta Sala y pedirle explicaciones. No es posible, ahí recién se veía que hay un funcionario que tuvo tres sumarios por serias irregularidades, lo sacaron de un cargo y lo pusieron en el otro con la misma o mejor remuneración. Y lo del zoológico es un fracaso, fue un fracaso también, se murieron los animales. Es algo que, yo no digo que esto haya nacido con esta administración o con las administraciones frentistas, quizás pasara antes. Si pasaba antes, lo mismo, condenable, siempre, antes y ahora, y estas son cosas que hay que erradicar. Sobre el tema del conflicto, yo no sé si esta Intendenta finalmente va a ceder o no va a ceder en este tema. Lo que tengo claro es que el tema es anterior a esta Intendencia. El tema de Adión tiene ya muchos gobiernos, muchas décadas. Adión atentiene y logró en su momento un poder espectacular en la Intendencia, ese concepto tan claro que decía Valenti, que la Intendencia está en beneficio de los ciudadanos y no de los funcionarios, hace tiempo que se perdió. O sea que con todos los errores de Ana Olivera y con toda esta barbaridad que dijimos antes, en este tema si cede o no cede, me parece que es, ojalá no ceda y ojalá se mantenga firme. Pero lo que Adión consigue, logra y cómo actúa y la fuerza que tiene es algo que viene mucho antes de Ana Olivera. A propósito de este conflicto en particular, hay algunos oyentes que anotan que puede ocurrir que la Intendencia no ceda porque estos no son servicios esenciales. Un poco lo que decían algunos de ustedes, ¿no? Que siga. No hay un drama, en la gente no hay un drama, como ha habido con los conflictos de la basura, porque estén de paro los inspectores de tránsito. Yo además creo que es, de alguna manera, ojo, yo tengo gente a la que estimo en el Departamento de Tránsito, pero me parece que pone en evidencia que la modalidad en que ejerce en su trabajo la inspección de tránsito no es la más feliz. Digamos, la idea de que poniendo multas se regula el tránsito, yo creo que es falsa. De hecho, uno circula por la ciudad y no ha pasado nada. No es que las esquinas estén trancadas ni cosas por el estilo. Es decir, la humanidad se autorregula cuando es necesario. Y en todo caso, me hace pensar en este tema puntual si no habría que pensar una política distinta, una filosofía distinta de la inspección de tránsito, más orientada hacia la prevención, a la educación, a la canalización, a la resolución de problemas cuando se produce, porque uno a veces sí se encuentra un semáforo roto, una trancadera en una esquina, y ahí no hay de repente inspectores de tránsito. Aparece probablemente un policía de tránsito, o sea, que actúa como lo que era el viejo varita. Y en realidad la orientación de la inspección municipal del tránsito está dirigida a la imposición de multas. Me parece que la prueba está que cuando no están, no pasa nada con el tránsito. O sea, ¿cuál es la función que están cumpliendo? Si no, deberían revisar la filosofía con la que cumplen esa tarea. Sí, claramente de acuerdo. Uno de los problemas de la actuación municipal, cuando están los inspectores... Y esto no es de ningún partido ni de ningún gobierno, es una cosa que lleva décadas, ¿no? Sí, es que están... Antes le llamábamos los chanchos. Es que están en la búsqueda de la multa. Es muy difícil ver inspectores en tareas preventivas o de ordenamiento. Están escondidos en alguna esquina a ver si pueden poner multas. Emboscados. Eso es una realidad, emboscados. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. No, por supuesto. O salen a hacer controles de las patentes. Pero no hay una tarea educativa. Vamos a hablar de esto. Los sábados de noche, que el conflicto este es por eso, porque los sábados de noche cobran el doble, cobran con las cestras, etcétera, y se tomó personal para hacerlo. Que son los momentos más peligrosos, donde hay peor ese accidente, donde está el tema del alcohol. Ahí hacen un control que es fundamental, que es todo el tema de la esperiometría, etcétera. Yo dije en broma eso. Yo creo que el control tiene que haber... Puede haber cambiado de filosofía. Ahora, vamos a entendernos. Lo que no puede ser, lo que va a ser esto, esto es una punta de lanza. Esto es una punta de lanza. Este es un conflicto, detrás del cual vienen toda una serie de conflictos de adión, para arrinconar todavía más a la Intendencia y a los montevideanos. Porque el esquema de que el grueso de la plata tiene que ir para los sueldos, o para los viáticos, o para las horas extras, lo que hay que erradicar en la Intendencia son las horas extras. Tiene que haber el personal necesario para cumplir las funciones. ¿Por qué vamos a pagar el doble si se puede traer una persona de afuera que haga el trabajo bien, no cuando le convenga a él, sino cuando le convenga a la ciudad, y que cobre su sueldo como le corresponde? Hay oyentes que hacen algunos aportes sobre el tema de si este que está en juego con este conflicto es un servicio esencial o no. Por ejemplo, uno dice, ¿cómo que no? Y quienes quieren sacar la libreta de conducir, y las academias que no pueden avanzar con sus alumnos, ahí hay inconvenientes serios. Y también es cierto que hay inconvenientes en la de todos los días, ¿no? Dice, por ejemplo, Miriam, en estos días he visto cruzar con Roja, he visto autos estacionados en entradas de garaje, yo misma he tenido que dejar mi auto en el centro y volver a última hora, porque me habían estacionado de manera tal que yo no podía salir ni maniobrar, etc. Están dando, sí, sí, sin duda están dando de esas situaciones. Es un buen test, en todo caso, para la autorregulación de los automovilistas y de los peatones montevideanos, ¿no? Y tendríamos que hacer una buena exhortación a que cuando dure el conflicto, los montevideanos tengamos un mínimo sentido de responsabilidad. Exacto. Podríamos aprovechar para mejorar nuestra convivencia. Veo que vuestra confianza en la bondad humana es muy grande, es demasiado, me parece. No, yo estamos un poquito líricos. Estoy con maldito. No, no, digo, llegar a cosas, digo, que evidentemente algún tipo de contralor tiene que haber, sí, efectivamente, pero digo que el que solo se ocupe, o la función primordial sea la sanción con la multa, eso me parece que no produce los efectos. No se puede anular los inspectores. No, nadie está planteando eso. Pero lo que no podemos aceptar es que sea la punta de lanza de un sistema de retroceso de todo el interés. Bueno, volvemos a seguir de la tertulia.